Oye, la vida tiene mil colores No solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes Pero siempre habrá mejores No hay magia, el tiempo no devore Aunque lo bueno se demore Seguro llegaré ese día Porque así es la vida Voy a decidir Que llorar no quiero Voy a sonreír Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Qué bonito amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos de esperanza Qué bonito estar con gente que te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Qué bonito es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Mira, olvide las guerras perdidas El tiempo sana y las heridas Que todo lo que se ha bailado De eso nadie te lo quita Los muros solo son mentiras La tierra no está dividida La tierra no está dividida Que no sirven las fronteras Cuando no haya vida Hoy a decidir Que llorar no quiero Hoy a sonreír Por lo que yo tengo 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 Qué bonito amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos de esperanza Qué bonito Qué bonito estar con gente que te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Qué bonito es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Qué bonito el amanecer cada mañana Estando contigo Estando contigo Qué bonito es estar con gente que te ama Estando contigo Estando contigo Estando contigo Qué bonito es entender Que nada nos falta Qué bonito Qué bonito ser familia cruz Cruz Roja Colombia Gracias por ver el video